La Unión Provincial de Taxistas de Loja, desde hace varios meses, ha venido capacitando a los diferentes conductores con el fin de brindar un mejor servicio a sus usuarios durante todos estos días de festividades en la ciudad. Ya con anticipación hemos venido dando los cursos a cada uno de los compañeros del transporte para lo que es, bueno, en ese entonces la visita de la Virgencita a los romeriantes y ahora lo que es el Festival de las Artes Vivas, los 203 años de independencia de la ciudad y pues para poder recibir tanto a los extranjeros, a los visitantes nacionales, a los de provincia pues seguimos dando lo que es el servicio a la ciudadanía tal como lo merece y lo solicita. El presidente de la Unión Provincial de Taxismo Lojano, Diego González, mencionó que en estas fechas ha existido una gran demanda por parte de la ciudadanía, por lo que han visto un mejoramiento en su economía. Bueno, nosotros tenemos una gran afluencia aquí en la ciudad de Loja, tanto de turistas nacionales como extranjeros, en el cual nuestro servicio se ha visto muy necesitado en estos días y que nosotros podemos dar el servicio tanto del terminal como acá en el casco céntrico. También pedirle a la ciudadanía tener un poquito de premura al momento de solicitar una unidad para dirigirnos a un lugar o salir con tiempo, puesto que el casco céntrico está cerrado y que no digan que los taxistas no les queremos llevar al lugar de destino, puesto que hay mucha afluencia de tráfico, hay mucha afluencia de la ciudadanía de otros lados que también vienen con sus vehículos y pues es un poquito complicado llevarlos al destino en el casco céntrico. Y por eso pedimos que nos ayuden para poderles dar el servicio en las zonas más cercanas de estos eventos o si desean llegar con urgencia o tienen algún evento importante al cual llegar, salir con el tiempo debido. Así también, González indicó que cuentan con 1.720 unidades que están dispuestas a brindar el servicio de taxi en la ciudad, siempre garantizando la seguridad del caso. Nosotros contamos con 1.720 unidades en las cuales todas damos un servicio de puerta a puerta, servicio con las diferentes aplicaciones, con las radios, para podernos comunicar entre nosotros y poderle dar al ciudadano el servicio de seguridad que lo necesita, porque eso es lo importante de LOJA que nos mantenemos unidos en transporte y que le damos la seguridad y la confianza para que la persona que nos visita aquí a la ciudad o los mismos ciudadanos lojanos podamos trasladarnos con seguridad de puerta a puerta al lugar o destino donde nos dirigimos. De igual forma, manifestó que por motivo de que las calles céntricas están cerradas al paso vehicular, solamente están brindando el servicio hasta donde se les tiene permitido. Claro, creo que aquí la ciudadanía en general, pues, en este tiempo se ve afectado porque no puede llegar a ciertos lugares o tienen que dar la vuelta para poder llegar. Ya no es cuestión de nosotros como transportistas, sino también del municipio, que es el coordinador en sí de lo que es el Festival de las Artes Vivas, y nosotros solo brindamos ese servicio por los lugares donde podemos transitar. Para la Minka TV, informó Edwin Molocho.